La modelo escribió un mensaje contundente contra otra mujer que alimentó los rumores de infidelidad por parte del futbolista y confesó que actualmente está soltera. Claro que sí, estamos hablando de Wanda Nara y Mauro Icardi, la noticia del año de la separación de las dos celebridades de nivel mundial, ya que recordemos que Mauro Icardi es una de las figuras futbolísticas del PSG. Para más información, quédate viendo este video con nosotros. Wanda Nara y Mauro Icardi se vieron envueltos en varios rumores de crisis que supieron atravesar y mostraron mediante el mundo de las redes sociales que su amor continuaba intacto y que ambos seguían bajo el cuidado de su gran familia. Sin embargo, en las últimas horas explotó una nueva bomba luego de que la modelo decidiera utilizar sus historias de Instagram para escribir un enigmático y contundente mensaje contra otra mujer. Así es, ¿cómo lo escuchan? Y quien sin nombrarla la acusó de haber arruinado a una familia. Wanda puso, otra familia que te cargaste por zorra. Fueron las dudas palabras que eligió la hermana de Zaira para colocar sobre un fondo gris y apretar publicar. Asimismo, estos dichos causaron el asombro de más de 8 millones de seguidores que no suelen estar acostumbrados a estos descargos de los influencers. Y es que Wanda suele volcarse al mundo virtual para compartir con sus fanáticos sus nuevos outfits, sus paseos en París, sus salidas con sus hijos y sus aventuras en aviones privados. Pero suele mantenerse alejada de los escándalos que la rodean y de los titulares que ponen en foco de atención sobre ella. Pero sin dudas que algo pasó en esta relación que pronto lo sabremos. Sin más palabras, lo único que sabemos por el momento es que Wanda Nara y Mauro Icardi están separados en la actualidad. ¡Gracias!